Y ahora una otra sorpresa, porque el señor Francisco de Benedetta es el inspirador de una canción muy festiva, muy festosa, adata a la luminaria de San Canio y al final de esta cerrada de baile. ¿Cosa existe de meglio que cantar una ode a Sicilo? Una ode a Sicilo que cantamos junto, junto con el señor Leros Marcorre. Leros Marcorre, un aplauso. Gracias a todo el mundo. Esta sera, tornando a casa, date una careza a los niños. Esta es una careza de Sicilo. C'è un appendice al espectáculo que hace. La ode parte de la gloria de Benedetta. Piacere di più. ¡Gracias! 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 que el piazzale me fará probar el giro a ver. que el piazzale me fará probar el piazzale me fará probar el piazzale me fará probar la obtenho meギ nero o el piazzale me svanti aÁrizGO me fará probar el trono y no es car бы lo más.' Igualmente, ya me sirve Fino al meglio de las pensiones ¡Ey! 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 Bastos sentimientos, entre 8 o 40, 30 horas Muestro levantador, y me trajo un poco que no me va A tancar los trupeños, a tancar los focos Y después, hasta le pierce, a siempre, gi Cho'lo bastante ¡Ey! 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 ¡Enderschan, trupeños! ¡Viva el meño de las pensiones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a tutti quelli che hanno lavorato con noi e quelli che ci hanno seguito! ¡Gracias davvero! ¡Gracias a Recio! ¡Antonio De Morco! ¡Gracias a Fior dell'Isi! ¡Roma! ¡Vito! ¡Tutto musica! ¡Franquino Passi! ¡Marco Cervetti! ¡Diego! ¡Gracias a tutti quelli! ¡Giovanni Sperano! ¡Giulia Di Giovanni! ¡Tutte la ragazza con lo Sportaprestra! ¡A tutti voi! ¡Gracias! El nuestro caporeparto Vinicio Caposela! ¡Gah ребis! ¡Gah ребis! Y como terminan las disposiciones a nuestro rostro, una guadilla comandante para la guadalena. ¡Atención! ¿Cuántos cavalieres escengan una dama? ¡Con mano al círculo! ¡Ogni dama salta abierto al cavalier! ¡Anaví! ¡Cange una dama! ¡Cange un alto alto! ¡E poi un alto alto! ¡E poi un alto alto! ¡Sulla propia dama! ¡Dansé! 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 ¡Cange un alto alto! ¡Dama salta abierto al cavalier! ¡Anaví! ¡Cange una dama! ¡Cange un alto alto alto! ¡Cange un alto alto! ¡Cange un alto alto! ¡Cange un alto alto! ¡Sulla propia dama! ¡Cange un alto alto! ¡Gracias! 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 ¡Aprende y�be! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Magicilipus de, Puebela! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Un giro de boca. Un giro de boca. Un giro de boca. Non andate via. Dopo balleremo la tarantella di Monteparano. Oh mio Dio! Dopo balleremo la tarantella di Monteparano. Poi amici. Arianna, è il momento di temporeggiare. Grazie molti a tutti. Vi lasciamo con la tarantella di Monteparano che vi conduce verso il precipizio. E ballate tutta la notte. Grazie e buona festa. Sponzatevi tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.